Anette, creo que ahí volvieron todos Bueno Teníamos entonces cuatro salas Y bueno Empezaríamos con la sala 1 Que para identificar Estaba en el grupo Agustina Sánchez No sé quién va a ser el vocero De la sala 1 Dijimos Agustina, ¿crees que sea yo? Dale Yo te puedo decir el punteo si querés Yo soy como súper práctica Y anoté acá Hablamos de aspectos de esencia importantes Para la huerta Sería el riego La luz y la sombra El mantenimiento La infraestructura de protección Quedó como en el debate El tema de El control que tiene la huerta Si está abierto Si está abierto para todos O sea Hacer un espacio público Si está abierto para todos O si hay como cierta protección Y solo como El tema es visual Y solo tienen como Acceso la gente que está Como controlando la huerta El tema de ruidos Y nada Que vimos Estuvimos haciendo como un mix De Hay muchos que habíamos ido antes Que no pudimos ir esta semana Y nada Viendo como Y nosotros La mayoría de nosotros Conocíamos el espacio No por esta instancia Sino que ya lo conocíamos Algunos porque ya habíamos ido Otros porque somos vecines de ahí Entonces en realidad Como que más o menos Lo conocemos Entonces Al principio Teníamos alguna duda De cómo estaban Los canteros El espacio Que hablamos contigo Janet De que Viste que hay una reja Entonces eso nos generaba Como la duda Hasta dónde Va el espacio O hasta dónde Se va a proyectar El tema de la huerta O sea Hasta dónde Se va a plantar Y nos hicimos una pregunta Que es lo que decía Agustina De que Cómo va a convivir Con Con la ciudad O sea Nosotros Como quienes Plantemos en ese espacio Pero las demás personas Cómo van a convivir Con ese espacio también Eso nos parece algo Muy importante De preguntarnos Cómo lo vamos a proyectar O sea Si es Va a ser Sobre todo Si va a ser un espacio cerrado Solo para el grupo De quien esté plantando O si va a convivir Con toda la ciudad Si la gente va a entrar Si va a tener acceso A las cosas O sea Desde qué lado Está pensado el proyecto No sé Agustina ¿Te acordás de algo más Que hayamos hablado? No Creo que hemos Hablamos un montón Pero Sí Después un poco Hablamos de la relación Que hay Y nada Compartimos cada uno Lo que pensábamos De La relación con el colegio Cómo funcionaba Cuando estaba abierto Todo abierto Cuando tenía la mitad Del patio Porque el colegio Estaba usando la otra mitad Cuando se cerraba todo Y nada No lo tenemos tan claro Solo es como Por verlo Y por En diferentes situaciones Algo más El tema de la fachada Que como que no invita Tampoco a la gente A entrar Yo me acuerdo Que la primera vez Que lo vi Después de que entré Pero cuando pasé Por la puerta Me pareció O sea Que justamente eso Que no me invitaba A entrar A ver Qué era Lo que había ahí adentro Cómo se manejaba Después con el tiempo Me fui enterando Qué se hacía ahí Pero no No es atractivo También Tengamos en cuenta Que no tenemos turismo Entonces Menos Porque el turista Se anima mucho A entrar a los lugares Nosotros los uruguayos Menos Pero si vemos gente Ingresamos Igual a mí El tema de la fachada Hago un hincapié en eso A mí Me genera Un lugar Triste Realmente Gris Hay que dibujarle Un colibrí Hay que dibujarle Algo ahí Hay que Sí Hay que Intervenirlo Hay mucha gente Que le gusta el tema De pintar y eso Y se animaría A hacer Una buena Y bonita fachada Para que invite De hecho La pared de enfrente Cuando salés de ahí Tenés unos dibujos hermosos Que te llaman más la atención Eso Que el patio Y aparte El dibujo siempre está cambiando Siempre se está renovando También También Tenemos plantación Del lado de afuera Capaz que si tuviéramos Plantación Del lado de afuera En la fachada Las paredes Como se ve Del lado de adentro Capaz que por ahí también Invita A que ingrese Y también Lo que me parece Es que Un poco de cartelería Invitando también Al público A entrar Contando Que es lo que se hace Ahí Lo que se planta Todas esas cosas A los niños Si Yo tengo una hija De 8 años Que pasamos por ahí Ella quiere entrar A tocar Los tambores Y hay un par De instrumentos Que creo que Ahí a la vista Del público Hay uno solo Porque los otros Están en el fondo Que es donde están Los niños Del colegio Que es donde está cerrado Son muchas cosas Que hay que ir A verlas Realmente Yo me encontré Con Andrea El otro día Pasé Justo de pasada Nomás porque Mi hija se guinzó Entonces como que Quise ir de pasada Entré Sacé unas fotos No sé qué Pero hay que ir Ojalá Podamos ir todos Y sacar todos Recaudar ideas Distintas Que capaz Que unos ven Más que otros Para poder Hacer algo Donde invite Al público A entrar Muy bien ¿Algo más De este grupo? Estamos bien No, medio que fue La discusión Medio por ahí Bien Hay puntos Que van a ser En común Con otros grupos Entonces vamos A ir ahora Al grupo 2 El grupo 2 Que tenía Como representante Por ejemplo Estaba Eduardo Correa Para que se identifiquen Que esa es la sala 2 Estás en silencio Gabriela Hola Bueno Somos dos Que vamos a Comentar por el grupo Marcos y yo En el grupo En el grupo Básicamente Vecinos Pero en particular De distintas zonas Del municipio Pero en particular Se destaca Que hay una vecina Lindera Al patio Básicamente Básicamente Las observaciones Fueron por dos lados Por un lado La infraestructura Y el espacio físico Y por otro lado La propia huerta Del espacio físico Coincidíamos En que no invita No empatiza No empatiza con uno Para ingresar Para estar Hay mucho Mucho cemento Frente a lo que Algunos imaginaron Que podía ser Un espacio De este estilo Y bueno Eso se ve Como una Una situación A mejorar Tal como dijo La compañera Y Demasiado Cemento Al inicio Y en segundo lugar El tema De la huerta Por un lado No hay Identificación De De las De lo que Está sembrado Sería interesante Incorporar Cartelería Cartelería De lo que Está Plantado Y de Calendario De huerta También Como información Adicional Que sabemos Que eso Lo vamos a ir Incorporando A nosotros Pero en la huerta No estaba Por otro lado Se identificó La tierra Compactada Surgen Preguntas Sobre El tema Del drenaje Se identificó Que había Maleza En algunos En algunos Canteros Y Algunas Plantas Que claramente No se No se Reconocían No sé Marcos ¿Querés Agregar Algo más? El tema De la luz También se Habló Un poco Eso De que Los que Visitamos El lugar Identificamos En el área De los Hay Canteros Esos Con roditas Que había Como Especies De Que eran Fácilmente Identificables Que habría Como que Rescatarlas En un Proyecto De huerta Y después El resto Era maleza Y la compactación De la tierra Y hay una Preocupación Que surgió Ahí cuando Hablamos Del tema Del agua Y del riego Fue El tema Del drenaje Digo Si Los canteros Esos Que cuando Lleve mucho Que pasa Drenan O no Drenan Fue como Pregunta Por ahí Fue lo que Pudimos hablar Y después Del segundo Punto De la consigna Ni llegamos A hablarlo Porque Que era el tema De que lo que Necesitaba Para una huerta Ni llegamos A hablar Bien Bueno Iríamos ahora A la sala 3 Que tenía Andrea ¿Puede ser? ¿Vilarino? No No sé Quién es el representante De sala 3 Es Mariana Sí Bueno Escuchamos Buen día Buen día Perdón Bueno Voy a hablar De lo mismo Lo que hicieron Todos El mantenimiento Fue una de las cosas Que nos llamó La atención Las plantas Que no han Está todo Muy mezclado Hay mucha Maleza Que fue también Algo que comentó Un compañero La fachada Que no invita Esas otras cosas Que nos llamó La atención Hay que poner algo Que indique Que el patio Que indique que el patio Está ahí Después Quién Se encarga Del riego Bueno Después Para la parte De la huerta También Qué espacio Tenemos Para la huerta Este Bueno Tratando Tratando O sea, ¿qué tránsito tiene ese lugar? No sé si querés agregar algo más, Andrea. No, era eso, y vimos lo de la orientación del sol, por donde sale, por donde se coloca, que los cajones que hay tienen ruedas, o sea que se pueden desplazar del lugar, que hay fuente para, hay una pileta, para conexión con agua. No vimos los desagües, pero claramente debe haber por algún lado. Y que es un espacio compartido. Y el tema de las semillas, dijo también, Andrea. Ah, es verdad. Sí, saber si, la duda que tenía una compañera era si las semillas era algo que nos iban a aportar, si era algo que teníamos que, como, de nosotros buscar, no sé, cómo iba a ser la gestión de semillas. Muy bien, ¿algo más? Nada más, creo, ¿no? No sé si alguno de los del grupo. Ah, el compost. Ah, y el compost, sí. Ali dijo que también, que se podía, justamente, ¿no? Como para lo de la tierra, en ligado a la tierra, de repente tener hasta un espacio de compost. Muy bien. Bueno, pasamos a la Sala 4, donde estaba, por ejemplo, Lucía Torres. representante o portavoz de la Sala 4. Hola, yo estaba en el grupo de la Sala 4. Al final no definimos portavoz, pero podemos hablar dos compañeras. O sea, yo un poco lo que voy a agregar, que seguramente me van a faltar cosas, nada, elementos que ya se mencionaron en las otras salas, pero un poco, en resumen, empezamos a hablar de cómo fue nuestro, si conocíamos el patio físicamente, cómo llegamos a esta propuesta, y pensamos varias cosas con respecto a la gestión de ese espacio, como vecinos, o cómo funciona la gestión de ese espacio con la escuela, y con el tránsito de las personas. Nos hicimos muchas preguntas de la gestión. Bueno, hablamos del espacio, de que nos llamó la atención que eran canteros móviles, hablamos de lo que vimos en los canteros también, que eran como muchas plantas de repente muy juntas, o hablamos de los espacios que necesitan, hablamos del beneficio de que está pensado en ese espacio algo que tiene que ver con la rotación, por hacer los canteros móviles, nos preguntamos cómo se maneja lo que se planta, y la gestión de los elementos del riego, de la luz, de lo que necesita cada planta en el momento determinado, y bueno, no sé, un poco como por ese lado. Muy bien, ¿algo más? Bueno, recogiendo las inquietudes, vamos a empezar diciendo que el patio es una gestión colaborativa entre el colegio y el municipio. Algo que les preocupaba era el portón que cerraba, digamos, la parte correspondiente al colegio. Bueno, la parte que va hacia adelante, eso es un espacio público. Es como una plaza. Puede ingresar cualquier persona, ir, tomar mate, observar, mirar las plantas, tocar la música, eso por un lado, como cualquier plaza, abierta. El portón que limita el colegio, bueno, en algunas oportunidades vamos a poder acceder, pero no cuando no estamos nosotros. De hecho, se puede contratar el espacio, si ustedes entran al municipio B, a la parte de patio, se puede contratar para algún evento, todo el espacio, a la parte de adelante y de atrás. Mientras estemos nosotros, podemos acceder a todo el espacio. Para eso, estamos ideando, en forma paralela a este proyecto, un reglamento de uso, que tiene que respetar los horarios del colegio. En este momento tenemos que tener en cuenta que el colegio no está funcionando, están haciendo capacitación a distancia, pero si estuviera funcionando, nosotros sabemos que hay un horario, después de las tres y media, y hasta las cinco y media, seis, por ahí, en la zona de salida de los muchachos. Eso ya lo sabíamos nosotros. Eso se abre, y salen los muchachos por ahí. Fíjense que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si estuviera funcionando el colegio, y nosotros queremos correr los canteros, por el tema de la iluminación, que dependiendo de la época del año, es como los vamos a ir orientando, tenemos que tener en cuenta eso, que ellos salen, como cualquier escuela y colegio, tenemos que convivir. Hoy por hoy, mientras fallamos nosotros, por ejemplo, empezamos algún tallercito, bueno, vamos a poder acceder en forma puntual. Eso en forma general. No sé si alguien me quiere corregir, algún compañero de municipio, pero hasta... La idea de convivencia y espacio público el día de la noche. ¿Sí? No, yo no... No, en el sentido de aportar. Sí, el espacio es tal cual lo que dice Janet, es un espacio co-gestionado. Implica esto de generar una co-gestión entre el colegio y el municipio. Y tal como traía Janet, este espacio es un espacio que es a la vez patio del colegio, en horario 2 de clase, y espacio público. Por el tema de la pandemia, pasó de que, como los chiquilines tienen un tema con la entrada y con la salida, y primaria tiene determinadas restricciones, se le pide a la primaria que puedan hacer otra salida alternativa para que no se aglomere la gente esperando a los niños, ellos utilizaron el espacio público para poder salir por ahí. Esto es en el marco de la pandemia. Antes de que pasara la pandemia, no sucedía así. O sea, ese espacio público siempre era público y no transitaban los niños y niñas por ahí. Comentarles además, que en el taller pasado, comentamos esto, de que además se va a instalar una comisión en realidad de co-gestión que va a empezar a funcionar entre el municipio y el colegio, y la idea también es tener participación de la comunidad en esto. O sea, que todas estas cosas que ustedes trajeron está bueno, porque la podemos volcar en ese espacio también. Bueno, como para también tener en cuenta a la hora de pensar esto que ustedes traían y que observaron, que nos parece que está buenísimo, ¿no? ¿Cuánto invita a entrar? El tema de la cartelería. Esas cuestiones creo que son bien importantes para pensar el espacio público en el marco de la co-gestión. Y después, lo que traía Janet es tal cual, o sea, se pensará un reglamento de uso, y bueno. El espacio no se contrata, el espacio se solicita, o sea, es gratuito, o sea, si alguien quiere, ahora no, porque no podemos, no estamos haciendo espectáculos públicos, pero, si alguien quiere utilizar el espacio, el espacio está abierto al pedido, yo qué sé, alguien quiere hacer una obra de teatro, alguien quiere hacer una actividad de circo, alguien quiere hacer cine, como se hizo hace un par de años, se puede hacer, se solicita, y el espacio, generalmente, se presta a sesiones. El espacio es un espacio público entre cuatro paredes. La única diferencia que tiene de un espacio y una plaza es esa. Con referencia a lo que decía Andrea, si estuviéramos en una época normal, el espacio público real, es hasta el portón. Lo que tiene el espacio este en particular, que en algunos momentos, cuando no funciona el colegio, eso se corre, y se amplía. Pero hay que tener conciencia que el espacio es hasta el portón, que lo podemos usar a cualquier horario. Y otra cosa, es un espacio público. O sea que ahí puede entrar cualquier, digo, no se controla la entrada. Va a entrar cualquier lugar, persona, y va a tener acceso al uso de ese espacio. Lo que sí tiene en particular este espacio, que es controlado. Hay vigilancia. Que no hay en varios otros. Son cosas que son para sumar. Una pregunta, porque muchas veces ese espacio está cerrado. Yo creí que era por la pandemia. Porque tiene un horario. Tiene un horario. Bien. Tiene un horario de funcionamiento. Por eso te digo que es controlado. Ah, a eso se refirió. Si no fuera controlado, estaría abierto todo el tiempo. Lo mismo pasa con los espacios de la ex cárcel de Miguelete. Esos también tienen un espacio abierto en el día. A las siete de la tarde se cierran los portones y eso queda protegido. Capaz que el espacio ese que usted dice a uno no le llama la atención porque hay un museo. Entonces uno ya tiene como esto de que en esos lugares hay un horario, todo. En este espacio a mí me generaba la duda de si ahora estaba cerrado por pandemia, porque en realidad está cerrado todo el día ahora. Sí. Ahora reabrió. Está cerrado todo el día. Ahora reabrió. ¿No? Ah, ahora reabrió. No, ahora está reabrió. Yo quise, a una vez te quise, Andrea, una vez te estaba contando a los chiquines en el grupo, una vez yo quise mandarte una, te saqué una foto porque la maleza había tomado todo el patio, o sea, las plantas, estaba saliendo todo hacia afuera. Yo quise entrar y no, siempre estaba cerrada la puerta. No, no, estuvo cerrado por pandemia, estuvo cerrado. Ah, cerrado. Cerrado totalmente. Sí, claro. Sí, sí, estuvo cerrado totalmente porque, porque, a ver, porque era, en esto de, primero, hay una fotogalería, entonces un poco, hay también, hay ciclos de fotogalería y ellos quieren hacer la inauguración de la fotogalería en diciembre. Como no se llegó con la fotogalería al recambio, se mantuvo hasta marzo cerrado. Entonces, eso también fue todo un tema. A partir de marzo el espacio abre, es lo que dice Fer, es controlado, el espacio está abierto de 10 a 16, todos los días, de lunes a viernes. Sábado, domingo, está cerrado. No es la intención, la intención es justamente que el espacio esté como ocupado. El tema es que, en la situación actual, no se pueden tampoco generar, en otro momento se hicieron actividades abiertas y públicas. El tema es que ahora, no podemos, nosotros desde la intendencia y el municipio no pueden generar actividades con presencialidad. Esto viene desde el año pasado. Se han hecho algunas cosas, pero muy poquitas. Entonces, bueno, todo eso también hace que el espacio se haya limitado en sus posibilidades. Por otro lado, también contarles que el espacio tiene una arquitecta que trabaja para el colegio y que es la encargada del diseño, o fue la que se encargó del diseño de las especies y, bueno, de los canteros. Que también, digo, es algo que... Es la que diseñó el espacio. Sí, pero digo, más que nada, también como en esto de contarles de que hay allí una persona que tiene como la capacidad técnica de poder también articular con el espacio. Y, también eso creo que es un aporte interesante para poder pensar el espacio. Bueno, ¿por qué el espacio tiene ese horario tan reducido? Me llama la atención que sea de 10 a 16. Porque el espacio se abre y se cierra. Y para abrir y cerrar tenés que tener a alguien que abra y que cierra. está asociado al colegio. Claro. Una cosa que quería agregar es que antes de la pandemia el colegio tiene una salida por la calle del Saiba y los gurises salían por la calle del Saiba. ¿Solamente? Solamente. O sea, no pasaban por la huerta. Con el tema de la pandemia, como era necesaria de guardar la distancia y todo eso es que se tomó la decisión de que salieran por el patio. O sea, que también es puntual porque todos esperamos que esto en algún momento termine. No es que siempre salen por ahí. Salen ahora por la pandemia. Antes salían siempre por la calle del Saiba. O sea, que también el colegio tiene una salida por el patio. O sea, tienen una puerta que comparten el colegio y el patio. Sí, exacto. Claro. Claro. No, yo eso no lo sabía. Si me perdonen la interrupción. A ver. Hay mucha gente que no lo sabe. No, lo que pasa es que el patio justamente lo que es es un proyecto del colegio bilingüe. El predio pertenece a UTE y el colegio lo que hizo fue pensar este espacio como un espacio de patio extendido, por así decirlo. Entonces, en realidad en la semana funciona como patio. Eso es bien importante esto que trae Carol porque hay una puerta que comunica del colegio al patio. Entonces, nada, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver como baños, no hay en el espacio, no hay lugares cerrados en el espacio, entonces, en el espacio abierto, ¿no? Eso es importante saberlo porque hace también a lo que ustedes van a tener que saber para apropiarse del mismo, ¿no? Yo realmente lo que creí fue que los niños salían por la calle al Cyber y se comunicaban al espacio entrando por la peatona de Sarandí. Sí, lo que pasa es que, les vuelvo a decir, en el marco de la pandemia, ANEP, lo que pide para todas las instituciones educativas es que los niños no salgan todos a la misma hora, ni a la misma hora ni por el mismo lugar. entonces los escalonan y a su vez los que tienen posibilidades de poder salir por otro lugar se les pide que salgan por otra salida a los niños. Entonces, lo que hizo el colegio fue eso, algunos niños de algunos niveles salen por Alzheimer y otros salen por el patio, o sea, salen, es la salida por el espacio público, en ese momento de salida. fue como la manera que encontró también de que de alguna forma primaria también les habilitó. Por eso están saliendo, en el marco de la pandemia. Bueno, después esperemos que esto en algún momento se termine. Lo importante es aclarar también el espacio. Quiero la palabra porque me parece que no logran entender el funcionamiento del espacio. El espacio fue concebido con dos maneras, dos empleabilidades. La primera, ya que era un acuerdo de cogestión bilingüe y municipio, una que funcionara en un espacio de tiempo como recreo de los gurises, porque los gurises no tenían lugar de recreo ahí. Esto, si ustedes se acuerdan anteriormente, era un espacio de UTE donde había un generador de UTE. El espacio este, un espacio muerto, muerto, muerto. El otro espacio del portón largo, del medio del espacio hacia Sarandí, eso está todo el tiempo para el uso del peatón, del vecino, de los grupos, de lo que sea. Funciona igual que una plaza. ¿Qué pasa? Cuando el bilingüe no tiene clase y se retira, se puede abrir ese portón y el espacio que se usa es el total. La huerta de atrás, la huerta a piso, esa huerta nosotros no la vamos a usar, por ejemplo, porque esa es la huerta experimental para los gurises. Nosotros lo que vamos a usar para el espacio son los cajones. ¿Está? Perfecto, sí, Fernando, eso se queda claro, porque veo que como que siguen como que hay una confusión ahí. El espacio del patio de la calle Sarandí se está usando circunstancialmente por la pandemia mientras hubo clase. Ahora nosotros, por ejemplo, el espacio lo vamos a poder usar todos, porque no hay clase, no se usa Pero el espacio en la actualidad está cerrado, yo paso todos los días por ahí. Claro. El espacio de los chiquilines en la actualidad no hay clases y está... No, no, se corre el portón, eso está abierto, tú corres el portón, pero tú corriste el portón. No, pero a ver, pará, pará, son dos cosas diferentes. Solamente entienden y atranquen. Un poquito. Una cosa es el grupo organizado que se pueda gestionar, vamos a gestionar ustedes la huerta, que es un poco lo que se pretende, es que el grupo organizado sí pueda usar el espacio del fondo, en realidad el espacio del fondo es simplemente para que el espacio sea más grande, para tener más comodidad, digo, al fin como de la huerta en sí, comunitaria, no sé si le aporta muchísimo más que tener más lugar para circular. Ese espacio ahora está cerrado, o sea, no está abierto del portón para atrás, no está abierto, lo que está abierto es lo que está abierto hacia el público, que es del portón, del patio, vamos a decir, del medio hacia adelante, eso está abierto hoy en ese horario. Funciona abierto, la parte de abierto al público. Bueno, perdón, perdón, porque parte de lo que yo les iba a explicar viene por ahí. También quiero explicar alguna cosa. En este proyecto tenemos un equipo que nos integramos hasta el mes de julio, que son una operadora que trabaja toda la parte social, que es Victoria, que es licenciada en sociología, y yo que hago la parte técnica agronómica. Hasta julio los vamos a acompañar nosotros dos. Hoy la llave la tenemos nosotros. Nosotros estamos para apoyar el colectivo de huerta comunitaria. Vamos a ir articulando. ¿Qué pasa? Nosotros el día de más trabajo es el sábado. Nosotros vamos a abrir el patio, vamos a trabajar con el colectivo de la huerta comunitaria. Que son ustedes. Por ejemplo, si vamos un día de semana, de 10 a 4 está abierto al público. Por ejemplo, yo fui a las 8 y media, fui y abrí con mi llave. A las 10, la persona encargada del colegio me dijo, ah, bárbaro, yo le dije, voy a necesitar un poquito que termino a 10 y media y después él hasta las 4 lo dejó abierto porque yo estaba trabajando ahí. Eso lo vamos a ir articulando. Hoy por hoy con esto de la pandemia es así, se abre a las 10 el espacio público y se cierra a las 16. Si yo y Victoria los convocamos a una tarea puntual, vamos a tener la flexibilidad de ir a las 8, a las 9, a las 6, a las 5. Esto va a ser así porque los vamos a acompañar en este proceso y esto implica que después ustedes que van a estar en conocimiento de toda esa dinámica funcional, no estén ansiosos, lo vamos a ir discutiendo. Esto de aportar, ¿saben qué? Cuando fuimos con Victoria tuvimos la misma sensación de ustedes. No invita. Y yo dije ponemos un pizarrón de esos de dos tipo dos aguas que diga huerta comunitaria te invita puede ser a mirar o a ser parte del colectivo. Todas esas estrategias que las vamos a ir enriqueciendo con ustedes las vamos a bajar a tierra, yo ya las tengo, son repetidas, así que tranquilos vamos a tener un espacio de intercambio de aporte entre todos. ¿Qué pasa? Tenemos que seguir, porque yo tenía una hora y media de cosas para decirles. Si no, ¿vieron? De todos modos el tema de, bueno, el espacio público ya lo hablamos, el tema del drenaje, maleza, luz, es parte de las sugerencias de manejo que vamos a aprender en todo este proceso. Y lo que viene tiene que ver con eso. Anet, perdón que te interrumpa, quería hacer un aporte nada más, que es, tenemos a Graciela con la mano levantada hace un buen rato y quería sugerir, porque bueno, este es nuestro primer espacio de convivencia que estamos generando en común, de este grupo de huerta comunitaria y tenemos algunos mecanismos para ir ordenándonos en este espacio y facilitar la comunicación. Entonces, por un lado es ese, levantar la mano, que hay un ícono que va apareciendo y el otro mecanismo es ir anotándose por el chat. Entonces, nos vamos anotando por el chat, vamos armando una lista, capaz que no nos damos cuenta, pero hay 35 personas en este momento en la sala y creo que ese es el primer paso de la huerta comunitaria que es como aprender a convivir, organizarnos, a escucharnos, a tener paciencia, que hay cosas que se resuelven en el proceso, que no las resolvemos desde el primer día y hay cosas que sí, que tienen que ver con la capacidad nuestra de incidir en eso y en este proyecto de huerta comunitaria ustedes traían algunas cosas como a dónde se va a destinar la producción de la huerta, eso es algo que nosotros podemos decidir, qué vamos a hacer con lo que producimos, cómo se sostiene el riego de ese espacio, hay cosas que vamos a tener que discutir sí en este espacio y otras que vamos a tener que tener paciencia para ir construyendo con otros actores que también tienen otros intereses y que precisan ir lidando con todo el contexto de la pandemia que no es fácil, no es fácil para nada y bueno, este es el proceso de aprendizaje que pasa por ahí, de trabajar la escucha, de tener paciencia, de creer en lo que estamos construyendo y esperar que el proceso empiece a andar para ahí sí ir sorteando las dificultades y los desafíos. Por ahora lo que tenemos para construir la huerta comunitaria es esta vivencia del Zoom y la posibilidad de estar en el lugar de forma individual. Entonces es un desafío gigante ya el que tenemos y yo realmente invito a que levantemos la mano, que usemos el espacio del chat y bueno, que nos vayamos enamorando de este proceso que estamos construyendo. Así que le paso la palabra a Graciela y después a Janet que tiene un montón de cosas súper interesantes para contarnos sobre el contenido más específico de este taller. Gracias. Creo que tú contestaste algo de lo que iba a preguntar pero serviría como insumo para Janet no porque entiendo que hay cosas que tenemos que decidir entre todo pero mi pregunta es al ser un espacio público controlado en horario si hay un guardaparque ¿por qué? Mi pregunta si hay alguien que cuida en los momentos en que está abierto y era justamente por el tema de la producción porque si hay o entendí mal y la parte de huerta porque también escuché parecía que la huerta estuviera en un espacio atrás yo no conozco el espacio ¿cómo se cuida que no haya un manoseo o un arrancar retirar cosechar libre de la producción en función de lo que no se decidió hacia dónde iba la producción justamente mi pregunta iba a ser si era como la veo en el jardín botánico que se ven especies cultivadas como para exposición o son para uso esas eran mis preguntas y muchas gracias por la palabra nada más Victoria bien primero les quería contar que insumos tenemos muchos recursos para insumos para semillas para estructuras tenemos vamos a contribuir que ya está una verde compostera o sea el tema de los insumos para el arranque está van a ver a lo largo del proceso ustedes mismos van a tener que decidir qué vamos a hacer con lo producido parte de los objetivos de la huerta comunitaria es compartir algunas cosas vivencias y eso lo van a decidir ustedes la producción tal vez va a haber un espacio para aportar alguna olla de ciudad vieja pero eso va a venir a lo largo de todo este proceso de construcción hoy por hoy vamos a dejar que vaya decantando en cuanto al cuidado del espacio hay cámaras ahí y hay una persona del colegio que siempre se da una vuelta porque por ejemplo yo estando ahí lo vi pero también hay cámaras y no olvidar que es un espacio público que vamos a tener tal vez alguna inconveniente o no eso lo vamos a ir construyendo podemos poner carteles esta huerta es una huerta comunitaria lo producido tratamos de apoyar eso lo vamos a ir construyendo mientras no estén los problemas pero después lo vamos a resolver entre todos en cuanto a los recursos insumos olvídenlo por ahora por supuesto que al final ustedes van a tener que aprender a producir su propia semilla es parte de los objetivos de este proyecto pero por ahora vamos a ir resolviendo a medida que vamos dando los temas van a ver que se les va aclarando un montón de dudas no sé cómo estamos con el tiempo y yo los invito ahora paso a compartir pantalla Janet ¿te parece bien? bueno algo que tienen que saber también es que esa huerta es una huerta que no está hace un año que no no se digamos interviene lo mínimo que se hace que lo hacen las personas del colegio es regar los canteros porque vieron que había algunas para mantener porque vieron que hay muchas aromáticas ellos no tienen por qué saber si son yuyos o alguna planta ornamental pero ellos hacen un riego de mantenimiento que es la misma persona que mantiene el espacio cambia las bolsas como están ahí de los dispositivos para residuos vieron que están clasificados pero esa huerta desde el punto de vista del trabajo de la huerta del manejo no se toca hace más de un año no es que alguien ya trabajó y ya está diseñada el punto de partida es que nosotros nos dan esa huerta y tenemos que saber qué hacemos tengan en cuenta que el espacio que vamos a intervenir con el colectivo con ustedes son seis canteros que están en esa foto son canteros que tienen 70 centímetros de ancho más o menos algo así como un metro cuadrado de superficie que se puede cultivar o sea serían seis metros cuadrados partan de eso ya puedo decir algunas cosas son canteros que tienen entre 25 a 30 centímetros de profundidad que es la profundidad óptima para la mayor parte de las plantas hortícolas para la mayor parte no estoy hablando del maíz no estoy hablando de papa no estoy hablando de boñato pero para la mayor parte sirve esa profundidad de cantero eso por un lado el drenaje bien estas construcciones en canteros que todavía tienen la ventaja de que es móvil porque yo he visto la mayoría están súper soportados sobre el piso estos son móviles entonces tienen doble ventaja si ustedes ven al costado hay unos orificios pero en estos canteros se construyen en la parte de abajo se le hacen agujeros se le pone una malla y por ahí por ahí se escurre lo que la planta no necesita sino el suelo estaría húmedo en la parte de abajo y ahí las raíces se asfixian y se ve en la planta o sea el drenaje está bien por supuesto que vieron que cuando en nuestro país se supone que llueven al año 1200 milímetros anuales pero a veces eso pasa en un corto periodo de tiempo lo que llamamos el aguazo eso es un inconveniente natural que por supuesto que puede generarnos algún problema la naturaleza es así bien ahora vamos a ir a la otra pantalla es una introducción general recibo esta huerta en estas condiciones como me paro yo frente a esto entonces un punto importante que ustedes también lo han nombrado que pasa con el suelo que está compacto que el color ¿no? entonces hoy nos vamos a focalizar en ese punto otra otra página bien como nosotros habíamos dicho en el encuentro anterior nosotros vamos a hacer manejo orgánico con enfoque agroecológico dicho esto es que la huerta yo la miro como un gran sistema con un entorno donde tengo en cuenta la luz tengo en cuenta el riego la fuente de agua en este caso la ventaja de la luz es que yo puedo mover a los canteros si ustedes fueron en este momento van a ver que de mañana no hay luz directa luz hay pero no directa y en la tarde sí que eso es importante porque yo pensaba un espacio así entre dos paredes o sea que el tema de la luz lo vamos a poder manejar uno de los puntos fundamentales del manejo orgánico es el suelo al ser la huerta considerada como un gran sistema es un sistema que le llamamos ecosistema orgánico y como nosotros dijimos que vamos a gestionar la huerta en armonía con la naturaleza o sea que vamos a tener que tener tiempo capacidad de observar como lo estamos haciendo y mucha paciencia eso me va a permitir a mí observar los procesos de la naturaleza cómo funciona la naturaleza que le permiten llegar a un equilibrio y aplicar eso en la huerta una de las cosas tiene que ver con que la huerta es considerada un ecosistema orgánico y ahí se cumplen los ciclos de cualquier ecosistema natural que es lo que aprendíamos en el liceo las cadenas trópicas cómo está formado un ecosistema natural los productores de la naturaleza que son las plantas las verdaderas productoras de alimento las plantas que transforman la materia inorgánica en materia orgánica usando la luz después tenemos los consumidores ¿quiénes son los consumidores? son los animales herbívoros que le llamamos consumidores primarios que se alimentan de las plantas muchos de ellos son las plagas de la huerta ahí tenemos una foto los pulgones son una plaga muy común en una huerta pero también están los consumidores secundarios que nosotros llamamos enemigos naturales en este caso es la mariquita que se alimenta del pulgón y en agricultura orgánica esto se conoce con el nombre de control biológico o control natural ¿qué significa esto? que nosotros con el manejo que vamos a hacer vamos a tratar de que esto funcione entonces vamos a tratar de que se acerquen los enemigos naturales las mariquitas el mamboretá que estaban en el formulario las vélulas algunos micro y menópteros vamos a tratar de que se acerquen con el manejo orgánico que tiene que ver con qué agregamos de planta en la huerta además de las plantas altípoles y el tercer componente de un ecosistema natural son los degradadores del suelo fundamentales en la agricultura orgánica ¿quiénes son? son los microorganismos que forman suelo y mantienen vivo el suelo se dice que son los detritivos y los desintegradores nosotros fomentamos la presencia de los degradadores del suelo porque como también dijimos en el formulario suelo sano planta sana ¿qué significa un suelo sano? un suelo rico en materia orgánica un suelo activo que tenga mucha actividad biológica nosotros tenemos que fomentar eso después vamos a ver cómo seguimos entonces a partir de esta introducción que tenía que ver cómo aplicamos los mecanismos de la naturaleza vamos a focalizarnos en uno de los principios de la agricultura orgánica que tiene que ver con el suelo que como dijimos cuanto más cuanto más es la actividad biológica del suelo cuanto más mejor esté el suelo cuando yo le agrego compost o humus de lombriz ese suelo va a ser más productivo es lo que quiero decir este primer principio seguimos como vemos el suelo es un medio riquísimo en vida en el suelo encontramos bacterias hongos protozoarios pequeños insectos lombrices fomentamos la presencia de ellos ellos son los detritívoros que son los que fraccionan los restos de animales y vegetales muertos y los desintegradores que son los que van a liberar en ese suelo las sustancias en forma simple para que sean fácilmente aprovechadas por las plantas seguimos y como resumen de eso es que con la actividad de esos organismos que están en el suelo voy a obtener los nutrientes para los vegetales que se van a producir en producción que se va a producir en lo que vamos a comer nosotros en forma general capaz que lo llevo muy ligero pero disculpen en forma general el suelo que tanto hablamos como los métodos de preservación que son tan necesarios el suelo es el resultado del proceso que lleva millones de años la formación lleva millones de años la destrucción del suelo unos pocos años entonces si yo me focalizo en cuál sería el suelo ideal para una huerta para la agricultura en general bueno el suelo ideal es el que tiene en proporción esos componentes la mitad serían elementos sólidos 45% de minerales nitrógeno fósforo calcio potasio 5% de materia orgánica descompuesta que es el humus y en la otra mitad está ocupada por partes iguales 25% de aire y 25% de agua que serían el suelo los poros por donde circula el aire y por donde circula el agua ese es el suelo ideal a ese suelo tenemos que tender nosotros en cualquier huerta bien la mayoría de los suelos se clasifican bueno con propiedades físicas como el color la textura la textura está dada por el contenido de arena limo y arcilla y después tenemos la estructura del suelo el suelo ideal en cuanto a textura es un suelo donde le llamamos franco es un suelo donde tiene un cierto equilibrio entre componentes la arena 45% a limo unos 40% y un 15% de arcilla vieron que la arcilla son las partículas más pequeñas y en un suelo arcilloso donde predomina la arcilla es un suelo compacto que cuando lo regamos demora mucho en infiltrar el agua y cuando se seca queda como un ladrillo eso es lo peor para una huerta entonces el suelo franco el ideal como lo vemos físicamente es un suelo puro un suelo muy fértil un suelo fácil de trabajar es un suelo donde no se encostra es un suelo donde cuando riego el agua decanta eso es lo que vemos en el suelo ideal si yo por ejemplo voy a un terreno cualquiera y quiero sacar una muestra del suelo voy con una pala y saco una muestra de la superficie 10 a 20 centímetros saco la muestra y si yo no quiero separar ese suelo con la mano yo no lo puedo separar en arena limo o arcilla sino que yo lo separo en pequeños trocitos que nosotros le llamamos agregados la forma en que se distribuyen los agregados en el suelo es la estructura del suelo pasamos a la otra y esa es la estructura ideal del suelo que es la granular o migajosa cuando yo desmenuzo el suelo aparecen como migajas a esa estructura tenemos que tender nosotros con el manejo orgánico ¿no? ¿cómo llegamos a eso? teniendo humus por ejemplo o compost los suelos con esa estructura son los suelos donde los nutrientes están fácilmente disponibles para las plantas donde hay un equilibrio entre los poros donde circula el aire y el agua porque las raíces necesitan oxigenarse ese es el suelo ideal es un suelo que no se encostra que no se compacta ¿alguna duda? ¿seguimos? ¿y cómo llegamos a ese suelo? y ahí tenemos que uno de los puntos fundamentales en un aguerzo orgánico es que tenemos que producir nuestros abonos orgánicos ¿no? voy a hacer una información general para que sepan eso después lo vamos a ir profundizando y sobre todo a lo largo de los talleres los abonos orgánicos yo los clasifico en sólidos y en líquidos los sólidos tienen efecto a largo plazo y los líquidos tienen efecto a corto plazo dentro de los sólidos tenemos el compost el vermicompost que están en verde porque es el que más se ajusta a nuestra huerta que es una huerta urbana después tenemos los abonos verdes y los estiertos abonos verdes capaz que escucharon hablar hay abonos de primavera verano y otoño-invierno por ejemplo otoño-invierno la avena primavera-verano la moa el girasol por ejemplo el maíz y después eso se usa a nivel de grandes extensiones digamos sobre todo se usa mucho en los cuadros de frutales en las entrepilas de frutales es muy común sembrar un abono verde que después se recoge se deja secar y se incorpora abajo de la planta y tiene muchos efectos positivos en cuanto al suelo después tenemos los estiércoles que surgió de alguien los estiércoles es la bosta que es muy común encontrarla en medios más rurales no tanto en zonas urbanas y que tienen todo una preparación no se pueden usar en fresco porque si no producen quemadura de plantas ya previo a la incorporación en el terreno tienen que ser estabilizados eso lo vamos a ver en la medida que ustedes tengan las dudas pero nos focalizamos a la huerta urbana y después tenemos los líquidos entre los cuales tenemos los biofertilizantes la diferencia entre un compost y un vermicompost es que el proceso biológico en el compost y el vermicompost es de digestión aeróbica los microorganismos del suelo digieren la materia orgánica y necesitan oxígeno en el cambio entre los líquidos tenemos los biofertilizantes que son productos de un proceso biológico de fermentación anaeróbica el proceso es distinto se usa como base el estiércol de vaca y se hace en condiciones cerradas totalmente donde no entra oxígeno después tenemos dentro de los líquidos los macerados vegetales que seguramente ustedes escucharon hablar los purines o macerados poner en remojo alguna parte de la planta se usan de ortiga de manzanilla es un fortalecedor de la planta estimulan la brotación y por último tenemos la solución de compost que es poner un compost ya maduro por ejemplo en una bolsa de arpillera dejarlo sumergido en un tanque de agua durante un día y ese líquido se usa como agua de riego también estimula la brotación de las plantas se usa en algunos momentos bien vamos a focalizarnos a abonos sólidos y dentro de los sólidos vamos a ver el proceso de vermicompost lo que yo obtengo de una vermicompostera se le llama humus de lombriz que es la materia orgánica ya descompuesta sobre todo por las lombrices no todas las lombrices hay algunas que son más eficientes ¿por qué vamos a ver esto? porque en el espacio de la huerta comunitaria nosotros vamos a tener una vermicompostera la vamos a instalar seguramente dentro de una semana un poquito más y después vamos a ver cómo hacemos el manejo entre todos porque van a ver que tenemos que generar dinámicas y articular qué materiales y quién porque va a llegar un momento que se va a saturar eso es todo un aprendizaje que lo vamos a desarrollar a lo largo de este año bien ¿cómo se prepara una vermicompostera? el primero el anterior ¿qué puedo poner yo en una vermicompostera? que es en este caso lo mismo con una compostera los materiales son los mismos restos vegetales se refiere a pasto hojas restos del jardín descartes del huerto para que tengan una idea después restos de cocina ¿qué son? las cáscaras de fruta verduras hierbas café té cáscara de huevo estiércol en el caso de una huerta no urbana si no tengo no lo pongo y sí o sí un poco de tierra que va a ir en cierta proporción acorde junto con los restos vegetales y los restos de cocina como es una vermicompostera yo por ejemplo trabajo imaginemos un cajón la vermicompostera que vamos a tener es como cajones apilados donde digamos el primer cajón que es donde vamos a poner los materiales sería como un esquema de lo que está ahí al costado en esos materiales que yo ya puse restos vegetales restos de cocina y tierra yo voy a introducir un núcleo de lombrices que en este caso son las que pertenecen a la especie e diseña poetida son las lombrices rojas que le llaman californianas son pinitas que en realidad son más eficientes digieren digieren la materia orgánica en forma sumamente eficiente una vez que yo pongo eso que cuidados tengo que tener bueno primero las lombrices son fotos sensibles yo puse esos materiales y seguramente tiene que tener una tapa un vermicompostera incluso a través de los materiales es muy común ponerle una tapa de pasto pasto seco o hojas pero al ser fotosensibles tienen que tener una tapa otro punto son muy sensibles a los extremos de temperatura o al frío muy frío o al calor y sobre todo el sol directo en verano entonces tenemos que ver de dónde lo ubicamos y son sumamente sensibles a la humedad extrema el exceso de humedad produce condiciones de anaerobiosis se tapan los poros donde circula el aire y ellas mueren y la falta de humedad hace que se reduzca la población de lombrices porque ellas al tener respiración cutánea necesitan que estén en la superficie del cuerpo tiene que estar húmeda entonces ¿cuál es la humedad adecuada? es aquella que si yo toco siento que la tierra o los materiales están frescos eso por un lado al generar tenemos que generar que el material esté flojo entonces una vez cada 10-15 días seguramente voy a tener que remover los materiales y siempre ir agregándole alimento a las lombrices si yo me olvido de darles alimento van a ver que la profundidad de los materiales baja baja y ahí baja la población de lombrices entonces son todos elementos que vamos a tener en cuenta de erradicar el mito de que una vermicompostera produce olor feo eso es cuando el manejo no fue adecuado cuando los materiales pueden llegar a fermentar cuando hay moscas está llenando bueno capaz que no la removí o me pasé de agua y a veces cuando lo hacemos en un terreno bajo un reparo y me olvido de regar es muy común que se instalen las hormigas y esa vermicompostera se transforma en una hormiga todo eso lo vamos a ir viendo el manejo adecuado ahí tendríamos el proceso en tres etapas el núcleo eso es importante para un cajón que va a ser parecido al cajón primero que vamos a trabajar entre la vermicompostera de una huerta de patio es semejante a un cajón de mercado bueno para un cajón la proporción de nombrices el núcleo es lo que entra en el puño de la mano para un cajón de mercado bien ese sería tres fotos del material al inicio el proceso y el proceso terminado por supuesto que esto es un proceso para atrás que quiero explicarles una cosita es un proceso que lleva mucho detalle y yo los voy a invitar a que ingresen eso se lo vamos a poner en el whatsapp ese link que está ahí es un video de todo lo que yo dije pero en video que eso se lo vamos a compartir en el whatsapp bueno ahora sí redondeando esto esto ya lo hablamos un poquito la vez pasada porque es importante reciclar los residuos orgánicos que generamos nosotros en nuestras casas teniendo en cuenta que estos son datos del año 19 el 48 al 50% de los residuos orgánicos generados en los hogares es un 48% fíjense en la cantidad pero ¿qué pasó? que esto me decía Victoria el año pasado y este nosotros cambiamos algunos hábitos y cada cual tiene su mate esto aumentó entre el año pasado y este sobre todo lo que tiene que ver con los residuos de yerba mate aumentó mucho por lo menos un 20 creo que me dijo Victoria que había visto 20 a 30% más porque han cambiado nuestros hábitos prácticamente tenemos el mate en forma individual imagínense entonces es un tema de compromiso y educación ambiental y el dato que está abajo es simplemente para que vean una familia compuesta por ejemplo por los adultos y los niños generan 1200 kilos de residuos orgánicos perdón 1,2 kilos de residuos orgánicos al día 1,2 kilos que en un año si van a parar al vertedero sin haberlo separado y reciclado en casa se transforman en 400 casi 500 kilos de basura que van al vertedero y que se transforman en gases metano porque eso fermenta gases de efecto invernadero y también todo el anílido carbónico que se desprende del camión que tiene que recojarlos y llevarlos al vertedero simplemente eso sensibilización seguimos bueno ahora entraríamos en lo que sería la segunda parte para esta segunda parte tiene mucho que ver con las observaciones de ustedes también pero esta era la previa porque siempre es bueno llegar a una apuesta en común en los conocimientos hay gente que sabe mucho que está en el grupo hay gente que sabe un poco más un poco menos y hay otros que vinieron a aprender pero todos tenemos algo para aportar entonces la propuesta en la segunda parte es ver un video que vamos a ver de cuáles son los pasos yo estoy en la huerta el patio me presentan esa huerta bueno yo voy a ver qué hago con un cantero voy a empezar a trabajar uno de esos seis canteros cuál sería el proceso adecuado para condicionar un cantero teniendo en cuenta las plantas que hay qué decisiones voy a tomar yo con respecto a las plantas que hay las voy a sacar todas o no hay algunas que me convienen o no y después vamos a ir viendo cómo acondicionar el suelo cómo empezamos a recuperar ese suelo teniendo en cuenta que cada vez que yo cosecho estoy retirando del suelo una serie de nutrientes entonces yo cada vez que vuelvo a sembrar tengo que reponer los nutrientes que las plantas han extraído a lo largo del ciclo y es lo que yo voy a cosechar y voy a comer bien vemos el video bueno elegimos un cantero al azar y ahí veo que hay distintas plantas tengo en cuenta que este cantero hace mucho que no se toca eso fue en forma espontánea podíamos inferir de que ahí hay una planta que pertenece al jardín de nativas y que cayó semilla y se sembró sola y la naturaleza hizo su parte pero también vimos que hay pequeños yuyos por ahí que tengo que tomar una decisión que me van a competir con las plantas de la huerta que tienen un ciclo apotado una planta de la huerta tiene un ciclo que puede ser de 3-4 meses a no ser la cebolla que tiene 9 meses o el ajo que tiene 6 meses la mayoría tienen un ciclo de 3-4 meses entonces eso también en el momento de tomar la decisión fíjense que hay plantas que duran muchos años entonces ¿qué espacio tengo? ¿no tengo tanto espacio? todo eso va a incidir en mi decisión entonces van a ver que algunas plantas las trasladamos las que tienen valor ornamental son plantas nativas ornamentales las trasladamos en otro lugar si había alguien ahí le gustaba la planta y estamos con el colectivo capaz que alguno se la quería llevar y plantar en su casa eso lo vemos otra de las decisiones que tuvimos que tomar es que había un orégano que ya estaba había invadido bastante el cantero y tuvimos que tomar una decisión como en la época de la división de matas y si dejamos la planta madre y también hicimos división de matas entonces como que dejamos dos plantas a ver ahora el video de las plantas que están en los rincones que son gasañas bueno por ahora dejamos una ¿por qué? porque son hermosas son esas margaritas que son como de teñarol y terminan en punta pero ¿qué pasa? tengo poco espacio entonces me decidí por una y la otra la trasladé el suelo me encuentro con ese suelo y yo digo bueno hace más de un año que esto no se tocó empezamos a ver aflojar el suelo aflojar van a ver que yo uso la palita de mano y el rastrillo de mano no usé otra herramienta aflojo el suelo miro cómo está la tierra la consistencia a veces cuando está regado recién va a ser más oscura y me puede engañar hasta el olor de la tierra mojada me puede dar un indicador de cómo está ese suelo vieron que yo agarro la palita y saco esos pequeños yuyos que van a competir los ven chiquitos pero a la hora de plantar mis plantas hortícolas compiten por nutrientes y ahí ven con lo que me quedé parte de las plantas las trasladé a otro lugar yo necesitaba espacio para empezar a trabajar con mis plantas hortícolas la palita de mano la función que cumple van a ver yo lo que hago con la pala de mano es la entierro generalmente esto va para porque el mito de doy vuelta a tierra en agricultura orgánica no se da vuelta a tierra se afloja el suelo la herramienta mejor para una huerta en un terreno es la pala de dientes que yo entierro la pala y hago un movimiento de pivor con la pala de celeste hice lo mismo y con el rastrillo de mano emparejo y saco los los inertes como puede haber alguna bolsa alguna piedra y algunos terrones los voy aflojando con la mamá ya tengo todo flojo y ahora que tengo que hacer tengo que reponer lo que las plantas se habían llevado tengo que agregar los compost o que es lo que resta generalmente yo no prefiero decir uno o tres kilos por metro cuadrado prefiero decir dependiendo de cómo esté la tierra es lo que voy a agregar en este caso fueron unos tres centímetros más o menos por arriba y después lo fui incorporando con el rastrillito de de mano y ahí quedó el cantero pronto para hacer el trasplante de plantines o la siembra directa de semillas bien y tomamos algunas decisiones teníamos unos plantines y acá hasta acá llegó lo que tendrían que saber ustedes y esa foto es tema del siguiente encuentro que tiene que ver con otros principios de la agricultura orgánica que es la biodiversidad en la huerta más allá del entorno que es precioso la biodiversidad en mi espacio de cultivo vamos a tratar ese tema que tiene que ver con la asociación de cultivos con la rotación de cultivos hay una pregunta en el chat alguien pregunta cuál es la profundidad necesaria quieren saber sobre la profundidad de los canteros o necesaria para para poder cultivar estos canteros tienen entre 25 a 30 centímetros es la profundidad adecuada para la mayoría de las plantas de la huerta pero es lo que dijimos en zanahoria remolacha lechuga espinaca selga no para otras que siempre se hace aporte como puede ser la papa como puede ser el maíz pero la mayoría de las plantas hortícolas morrón tomate cherry se adecua esa profundidad que es la idea entre 25 y 30 centímetros de profundidad que es lo que hay en estos canteros alguna otra si yo tengo una pregunta si hay más manos levantadas en realidad es previa a esto porque lo pregunté ahí en el chat sobre los cajones tengo una gran duda sobre la madera que usas se usa madera tratada o sea yo por ejemplo si te sobran madera de deck la madera de deck que está tratada y tiene tratamiento químico se puede usar porque asumís que al estar forrados con nylon no va a haber contaminación a la tierra o no son recomendables esas maderas en este caso yo no sé cuál fue el proceso yo te digo más o menos si vamos a armar un cajón y vos ya tenés esa madera tratada y no podés usar otra la vas a forrar con algún polietileno que sea resistente porque queda un momento que eso se deteriora lo ideal es que si yo voy a hacerla de cero se le da un tratamiento por fuera pero no a la parte interior un mantenimiento externo con algún protector de madera eso es lo ideal y la parte interior no independientemente de que puedas poner un nylon protector que tiene que tener orificios abajo porque si no se acumula el agua por ejemplo nosotros en la huerta cuando hacemos un vernáculo no usamos ninguna pintura que tenga algún componente tóxico lo único que tratamos es la parte enterrada y para que tengas una idea pón aceite quemado de motores pero no usamos ningún producto si pintamos a veces los palos de blanco para pero con pintura al agua que es por un tema del sol y que protege más el aire pero si en lo posible evitar la parte interna con madera y si no podés ponerle un nylon protector pero eso se deteriora acá hay un aporte en el chat de Annie Paz que dice que en la huerta comunitaria del centro cultural de España tienen canteros de 25 a 30 centímetros y han llegado a cultivar maíz boñatos yuca frutales nativos así que una experiencia muy buena eso hay que aportar porque las raíces empiezan a salir para afuera y a veces no rinde pero como experimentación puede ser como experimentación no es este digamos no rinde tanto pero como lugar de experimentación como laboratorio sí siempre manteniendo y agregándole porque se empiezan a salir todas las raíces para afuera tenemos mano levantada de Gabriela y después Erika y le vamos a pedir que sean intervenciones breves por el horario porque estamos ya cerca de la finalización y tenemos algunos avisos y una consigna para el próximo taller la reposición la reposición del compost no 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 escuché cuant que porque dijiste que no no dabas cantidades así exactas y lo otro la gazaña está la dejas por porque atrae por la flor puede atraer para la polinización exacto mientras no tengamos otras plantas disponibles en floración con sobre todo las amarillas eso lo vamos a ver en el que viene la deje por eso si bien no es tan eficiente en atraer los enemigos naturales hay otras plantas que son estratégicas con flor la deje la decisión se tomó por eso y en el caso de este cantero donde les cuento que la tierra no estaba tan mal estaba bastante floja decidí ponerle más o menos una capa de 3 centímetros eso va a depender de las condiciones en que esté la tierra pero por lo menos si 3 hay algunos que le ponen más 3 a 5 centímetros generalmente eso se hace en otoño y en primavera previo a la siembra de otoño y previo a la siembra de primavera es parte de la preparación del la del suelo previo a la siembra cuando Janet dice siembra cuando Janet dice siembra se está refiriendo tanto a la siembra directa como al tramplante exacto que esto es otra cosa ustedes capaz que los que fueron después del jueves vieron un cantero que se le hizo trasplante pero vamos a agregar ahí algunas vamos a hacer siembra directa y algunos le vamos a agregar algunos pocos pero eso lo vamos a ir viendo ¿alguna otra duda? Erika hola breve en breve sobre sobre una cosa que dijiste de la vermicompostera perdón capaz que no viene el caso pero como justo me está pasando algo con una vermicompostera que tenemos con mi papá en su casa y dijiste como que justo se me contó cuando dijiste una posible creemos que o se nos murieron o se nos fugaron y estoy tratando de entender por qué y dijiste algo que por qué podía ser por la aireación o sea quizás se me murieron porque se me tapó el drenaje dijiste que una cosa es eso como 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 la aireación ¿no? de los de los jóvenes no digamos que no tiene un buen escurrimiento la vermicompostera que es lo que hicimos a los perros capaz que se me removerla removerla con la mano o con una palita para generar aireación eso ayuda al escurrimiento siempre va a haber un líquido por los materiales que uno pone también un lixiviado que cae como un líquido en la parte inferior si hay el insiviado porque hay un buen escurrimiento ese también es otro indicador pero siempre hay que removerla cada 10 15 días ayudamos a que el agua escurra y que haya buena salida que haya un lugar por donde pueda salir el agua voy a chequear eso porque tiene cajón abajo para recibir el líquido pero también hemos visto que bueno se nos fueron si en realidad no se van baja la reproducción y algunas mueren cuando no tienen oxígeno bien capaz de poder sacarle fotos compartirlas en el grupo y ahí teniendo las imágenes es más fácil poder identificar que manejo hay que hacerle a la compostera y ponerle alimento si si eso lo tenemos si si no se me escaparon porque no me he dado de comer no no es que justamente estamos estudiando a ver qué es lo que les pasa o dónde están o qué pasó porque incluso eso no tiene olor o sea no tiene olor que no debería de tener o sea tiene el olor normal el color también pero bueno vimos que se redujo pobrecitas pero voy a compartir a ver si bien Eduardo también preguntaba sobre las diferencias entre humos y compost y yo lo que le voy a decir Eduardo es que la semana que viene vamos a profundizar sobre ese tema y que la dejamos ahí la pregunta para retomarla en el próximo taller y para cuidar un poco el tiempo que ya estamos pasados de las 12 y sé que algunas personas ya deben estar queriendo llegar al almuerzo queríamos pasarles algunos avisos importantes es que este material lo vamos a compartir por email se lo vamos a hacer llegar porque es más fácil que por whatsapp vamos a a sumar a las personas al whatsapp que pusieron sus teléfonos acá en el chat volví a enviar el link y también lo mandamos por email el link para que se puedan ir sumando y vamos a poner acá en el chat ahora un link para una votación que vamos a dejar abierta para el próximo encuentro porque la semana que viene el sábado nos tocaría primero de mayo y no vamos a hacer el taller como lo tenemos estipulado los sábados de mañana entonces tenemos una propuesta para no perder esa instancia de días y horas y queremos saber ahí qué es lo que le vendría mejor a todas y todos ahora lo copio y van opinando va a quedar abierto para que puedan ir respondiendo hoy mañana y nosotros después les confirmamos vía email o vía whatsapp las dos cosas le paso también la palabra a Andrea que tiene también una visita para compartir muchas gracias primero que nada queríamos sacar una foto así del día de hoy si podemos todos prender la cámara para que Jonathan el compañero de comunicaciones pueda hacer una captura bueno mi fondo no es muy lindo pero bueno no tengo esas versiones últimas que hacen que los fondos sean lindos ahí va así Jonathan nos saca una captura y después por otro lado queríamos invitarles al cabildo del municipio B que se va a estar desarrollando este martes después compartimos el link pero bueno lo van a poder seguir a través de YouTube y de Facebook bueno la idea es que se presente el plan de desarrollo municipal que vamos a trabajar durante estos cinco años así que bueno va a estar la intendenta va a estar la alcaldesa y bueno les esperamos también a que se puedan conectar gracias bueno gracias Andrea y antes de cerrar les compartimos pantalla con la consigna para el próximo encuentro porque la idea es más allá de que no podamos estar presencialmente en el espacio del patio si ir construyendo ese proceso en estos talleres virtuales mientras sacan la foto voy compartiendo y va a ser el puntapié para lo que mencionaba Janet sobre biodiversidad en la huerta bueno yo voy a explicar un poquito se le van una serie de plantas que tenemos disponibles supongan que las tienen entonces se les pide diseñar un cantero como el que está en el patio y pedimos qué tipo de diseño en cuanto a la asociación qué plantas pondría en el cantero qué plantas agregaría porque no están ahí en la lista o sea que faltan y las que agregaría por qué por qué las agregaría tengo esas disponibles pero ven que faltan algunas que pueden llegar a ser estratégicas bueno cuál serían y por qué son estas por qué tienen que estar básicamente es eso que nos da la introducción al siguiente encuentro son las plantas que realmente tenemos con esto que al inicio del taller preguntaban con qué insumos contamos en este momento estos son los plantines que tenemos y plantas entonces la idea es poder crear esos diseños a partir de eso pero también abriendo la posibilidad de que de repente alguien en su casa tiene algún otro plantín que le gustaría incorporar al diseño y también podría ser lo importante es poder después justificar por qué crearon esas asociaciones y después vi que hay otras preguntas que las vamos a ver en el desarrollo o sea simplemente vi que había una persona que decía qué vamos a hacer en invierno vamos a generar estrategias capaz que ponemos hacemos un microtub pero tranquilo ya lo vamos a ir viendo la consigna se las mandamos por mail se las copiamos en el chat no se preocupen si no pudieron copiar todo rapidito alguna duda antes de cerrar y despedirnos no se olviden de votar para el próximo encuentro día y hora no hay ninguna duda si les pasamos la consigna por mail Graciela Buenas los que no los que vayan poniendo otro día horario capaz que pongan solo en el chat por ahora solo una persona ha votado pero detallarlo ahí en el chat bien hay una opción de día que ya está definido por una cuestión de la disponibilidad del equipo y las opciones son de horas se las vamos a mandar igual les mandamos el link para la votación por el chat de whatsapp por email por los canales que ya tenemos de comunicación no se preocupen que cuando se cierre el zoom se va el chat pero nos ponemos en contacto bueno si no hay más dudas nos despedimos y nos vemos en esa instancia extra y si no también el sábado 8 que va a ser nuestro próximo taller ojalá pueda ser presencial individual vamos a ver bueno nos vemos chao nos vemos chao chao y a cuidarse mucho chao